Participar en la comunidad jurídica del conocimiento es muy fácil. Para hacerlo, puede enviarnos un relato de experiencia por medio de un mensaje de voz. Primero, en la pantalla de su teléfono móvil o smartphone, busque el ícono de App Store o Play Store, según su sistema operativo. Una vez que abra esa ventana, busque la aplicación WhatsApp e instálela. A continuación, busque el ícono de la aplicación para empezar a usarla. Puede unirse al grupo de la comunidad jurídica del conocimiento a través del número que aparece en pantalla y empezar a crear mensajes para sus colegas defensores. Puede crear un audio de la siguiente manera. En la parte inferior derecha de la pantalla, verá un ícono de micrófono. Mantenga pulsado este ícono para grabar un mensaje de voz. Termine la grabación dejando de pulsar el ícono. El audio se enviará inmediatamente al contacto o grupo. Al grabar su relato de experiencia, tenga en cuenta la siguiente estructura. Primero, diga su nombre y la entidad donde se origina su relato de experiencia. Segundo, dé un título breve y llamativo a su relato de experiencia y diga cuál es la categoría en la que cabe su relato. Estas pueden ser gestión del conocimiento, prevención del daño antijurídico, etapa prejudicial, etapa judicial, cumplimiento o pago de sentencias o recuperación de recursos públicos. Tercero, comente el antecedente del caso. Cuarto, explique qué y cómo lo hizo. Y finalmente, comente qué efecto tuvo. Al terminar el relato de experiencia, compártelo en el grupo. Desde allí, recibirá retroalimentación valiosa sobre su labor. Con los relatos de experiencia disponibles en audio, usted y sus colegas podrán aportar ideas y conocimiento en la comunidad jurídica, haciendo más eficiente y exitosa la defensa del Estado.